Pastel de atún al microondas. En un bol echamos 3 latas de atún escurrido, 6 palitos de surimi y 5 pimientos del piquillo asados. Echamos 3 cucharadas de salsa de tomate, 3 huevos tamaño M y 200 ml de leche evaporada. Y por último un par de cucharadas de salsa rosa. Trituramos y ya tenemos esta deliciosa receta lista. Echamos la mezcla en un molde apto para microondas. Ponemos 10 minutos al microondas a máxima potencia. Dejamos enfriar y desmoldamos. Decoramos con más salsa rosa y un poco de cebollino fresco picado. Un entrante navideño perfecto para compartir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! En el próximo video. ¡Gracias! Gracias.